En la sección de deporte vamos a acompañar a nuestros amigos de las Olimpiadas Especiales. Esta vez estaremos con los atletas que se preparan para el próximo campeonato. A correr, divertirse y hacer deporte con nuestros amigos. ¡Vamos! Yo corro el mejor soy yo, porque yo corro un único. A mi me gusta correr, piscina, nadar, gimnasia clínica, bailar zumba. Para los opertines vas a hacer opertencias. Una señora, Katia, ella es profesora maestra. Ella me enseña clases aquí, para aprender a los muchachos a todos y pas y pas. Música Yo gané para más y para verallas dos de oro. Yo fui a México correr uno verallas de oro. Música Gracias por ver el video.